Hola y qué tal mis amigos de Canal Caribe, el tiempo en el Caribe para ustedes como cada noche entre semana a esta hora. Y miren, casi el tiempo no ha variado mucho. Vamos a ver la vigilancia tropical del Atlántico. Observen que hay algunas ondas que salen de África como es normal en la época, pero se van disipando. Otras avanzan un poco más. Miren, esta tiene algún desarrollo, pero después se disipa también. Las condiciones en el Atlántico no son las mejores. Ahí hay aire seco que viene con el polvo del Sahara en esta época del año y por lo tanto aquí es muy difícil el desarrollo en el Atlántico tropical en este momento. Ahora bien, aquí tenemos una zona de bajas presiones, alguna nubosidad que sigue dando a Lucho Vasco con una lluvia en Centroamérica, pero de ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar porque no creo en realidad que hayan condiciones muy favorables para la formación de algún sistema ciclónico tropical en el sur del Mar Caribe ahora en este momento. Si es bajo acá, se observa que en el Pacífico sí es posible que se engendre algún sistema ciclónico tropical, también normal para esta época del año y me estoy refiriendo al Océano Pacífico al sur de Centroamérica. En el resto, nada y el pronóstico de lluvias para mañana sigue habiendo algún chubasco, alguna lluvia fundamentalmente en la mitad oriental de Cuba, en zonas del interior durante la tarde hasta el anochecer y un poco más, obsérmenlo aquí en la República Dominicana de Haití y en el Caribe oriental, en Puerto Rico y en la parte norte de las islas de las Antillas Menores. Y eso es porque aquí sigue habiendo una vaguada, aunque se ha ido debilitando. En Centroamérica, por supuesto, chubasco, lluvias, tormentas eléctricas en todo Centroamérica y sobre todo en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá. Las temperaturas elevadas. Seguimos con altas presiones que están influyendo sobre toda nuestra área del Caribe hasta el Golfo de México y eso hace que las temperaturas también sean elevadas en toda el área. En Cuba, por ejemplo, se espera para mañana temperatura máxima de 30, 33 grados, algún valor de 34 pudiera ocurrir. En la República Dominicana de Haití habrá nublado, habrá lluvias, 29 grados, 28 igualmente para San Juan de Puerto Rico, 28 en Keystone, Jamaica y también en la isla de Caimán Grande. Centroamérica, pues el valor más alto en Mérida con 38 grados. Mientras que en la parte sur de Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá, serán más bajas las temperaturas, no tan altas por razón de que estarán nublados y habrá algunos chubascos y lluvias y tormentas eléctricas. Bueno, en Centroamérica, 27, 28 grados, 29 en Puerto España, Trinidad, 29 en la isla de Macarita, Venezuela, 25 Caracas, también con lluvias, 27 Aruba y Curacao. Y los vientos débilis, inferiores a 25 kilómetros por hora, solamente llegarán a 25 kilómetros por hora en esta zona de la parte oriental de las Bahamas o en las antillas holandesas. En el resto tiene que ser en la zona de la brisa, que sí pudiera llegar a 25 kilómetros por hora o un poco más. Y en cuanto a la mar, pues altura de las suelas con manejadas ligeras de 1.5 metros de altura en las antillas menores, un metro de altura en la zona de las Bahamas, ambas costas dominicanas, Puerto Rico, las antillas holandesas, costa norte de Colombia y hasta el sur de Jamaica. Y en toda esta área, olas de menos de un metro de altura, excepto aquí, en la parte de Belice y la costa oriental de Yucatán, que llegará hasta un metro de altura en las olas. Así que, mis amigos, este es el Tiempo en el Caribe. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.